El Report. El mundo desde México. Y así fue como se inauguró esta quinta asamblea de energías renovables, Asamblea Mundial de Energías Renovables, de la Organización o de la Agencia Internacional de la Energía Renovable, en donde se manejó un concepto muy puntual. El concepto es, la accesibilidad de la energía es una realidad. Cada año bajan los costos de inversión, cada año suben la rentabilidad para las empresas, y esto desde luego plantea un futuro. Hoy la energía renovable ya compite con las energías de combustibles fósiles. Para Blue Report, reportó desde Abu Dhabi, Ciro de Costa.